Ex ministro Gaviria lanza dura advertencia sobre el sistema de salud en Colombia por crisis de Sanitas. El ex ministro Alejandro Gaviria se mostró preocupado por la crisis que hay actualmente con Sanitas y el sistema de salud colombiano. El ex ministro de salud Alejandro Gaviria habló en la emisora de la FM sobre la crisis que existe actualmente entre Sanitas y Cruz Verde por la falta de entrega de medicamentos por parte de la EPS, afirmando que el sistema de salud de Colombia, como los de todo el mundo, tienen problemas de financiamiento, ya sea por población o por presión tecnológica. El presidente de Sanitas, quien minutos antes habló para los micrófonos de la FM, recalcó que si bien el gobierno paga tiempo, hace los aportes establecidos. Esta crisis no se gestó por un incumplimiento del gobierno, sino por la insuficiencia de dinero. Frente a esto, Gaviria dijo que en el sistema de salud del país hay una acumulación de problemas. Hay aumento en la unidad de pago por capitación, es decir, la prima de las EPS por afiliado. Los medicamentos que están por fuera del post, hay pagos que se deben. Aumento en la demanda por servicios post COVID y que los agentes de servicio no están viendo un futuro y eso produce incertidumbre. Pero, ¿y esto cómo se soluciona? Según el ex ministro, para encontrar una solución hay que tener tres horizontes de tiempo en mente. Es importante tratar de pasar el año y lo segundo es el aumento de la unidad de pago por capitación para el año entrante y lo tercero es que va a pasar con el sistema de salud. Dijo reiterando que la reforma de la salud que plantea el gobierno no resuelve este problema e incluso lo va a empeorar llevando a una quiebra al sistema. De este modo, confesó que lo que está generando toda esta crisis es incertidumbre entre los pacientes y médicos, pues aseguró que ha tenido foros en el que la mayoría de oncólogos están desesperados por no saber qué va a pasar con los pacientes. Realmente esto es algo deshumanizante, apuntó el ex ministro de salud añadiendo que en la rueda de prensa que dio ayer el gobierno se pudo evidenciar que no de ningún tipo de voluntad de ni siquiera sentarse a dialogar.